Este soltero y que se piense casar, la condición de la suegra debe primero estudiar. Es si de pronto le sale de condición altanera y con una lengua larga que parece carretera. Dios me libre de las suegras, con tu lengua tan sonora que aventando cantaneta parece locomotora. Pues le meten a los cuchitos y le unan como un gato cuando ven al pobre yerno que está descantando un rato. Pues le dicen a la hija, no le hacen que seas casada, tu marido no está aquí tirándola de avispada. Y en todos esos negocios el que pierde es el marido cuando el hijo le nazca a Dios, siempre sale parecido a usted. ¡Electro chonta carajo!